Sasha Sokol dio su opinión sobre el apoyo de Luis de Llano a la ley. En 2023, Luis de Llano fue setenciado por daño moral a Sasha Sokol, y aunque la famosa ganó esta batalla, el proceso legal continúa ya que desea que las autoridades ratipiquen el delito. Recientemente, la cantante habló sobre la demanda en contra de quien en algún momento fue su representante artístico. En entrevista con varios medios, Sasha Sokol dijo que se siente bien por alzar la voz y espera pronto dar nuevas noticias sobre el proceso legal en contra de Luis de Llano. En la plática, Sasha también habló sobre la ley Mahan, la cual busca proteger a personas, principalmente a hombres que han sido acusadas injustamente de agresión o abuso, y la cual apoya a Luis de Llano. La integrante de Timirich expresó que espera en el proceso legal que mantiene contra Luis de Llano logre que el productor musical ya no pueda hablar de ella o de la relación que sostuvieron. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video